Si hay una criatura mítica por excelencia, esa es el duende, este pequeño humanoide que es relacionado con la protección de las cosas, pero también, en ocasiones, con la maldad. A lo largo de la historia, hemos escuchado acerca de esos seres mágicos que habitan nuestra tierra, seres elementales que encontramos protagonizando muchas leyendas, libros y películas de fantasía. Son muy populares en las mitologías céltica, nórdica y en las regiones caucásicas de Europa, donde se ven como guardianes del bosque y la naturaleza. Esas criaturas asombrosas, que son parte de este mundo, existen en gran variedad, habitantes del fuego, el agua, la tierra y el aire. Pero geográficamente, se distribuyen en los bosques, las casas y los que deambulan en busca de niños pequeños, débiles de salud, para someterlos. Son los duendes. Es que la palabra no es duende, la palabra es duende casa, o sea, el que cuida la casa, el que vigila la casa, pero también con una connotación positiva, no negativa, porque también la figura del duende, si tú te das cuenta, es al igual que muchas historias. El duende no es el malo en la película, pero siempre ha sido un personaje positivo, pero no de bonita apariencia. Siempre es como el relegado, el escondido, el oculto en la luz, el que nadie lo ve. Celosos guardianes de la flora y fauna son los duendes del bosque. Ellos se encargarán de que todo esté en orden y cuidado con los que traspasen los límites y vengan con malas intenciones. Seres con poderes semejantes a los de las hadas. Estos se distinguen de los otros por la gran cantidad de clasificaciones que tienen, pues hay muchos duendes por doquier en la foresta. Algunos los clasifican por colores, siendo los de colores más oscuros, seres pequeños y de gran habilidad para hacer ritos mágicos y encantar con hechizos a los que llegan a los bosques encantados. Pero sería raro que yo te dijera, ¿sabes qué? Me salió a recibir el hada madrina. Pero si yo te dijera que vino el duende con toda una comitiva de chas, donde uno diría, ya, ahí es como más creíble la historia. Ahí es como, por decirlo en términos así de tiempo moderno, es como el facilitador de la historia. Porque puedo creer en duende, pero no sé si detrás del duende todo lo que venga te lo creo. Pero como el duende tiene buena imagen, por decirlo goza de buena salud en cuanto a credibilidad, lo ponemos delante. Volvemos a ponerlo en un sentido positivo. Normalmente son seres que habitan en los bosques y muy rara vez se les puede ver con el ojo humano. Algunos son muy susceptibles y es cuando el duende se vuelve hostil contra el ser que lo haya ofendido. Y entonces, habrá que tener cuidado, pues no descansan hasta que el que los ofendió se vea realmente arrepentido de la ofensa provocada. Aquí lo tenemos con cara bonita y lo tenemos amigable. Así como en la mina, está escondido, muy celoso, pero resguarda. Entonces, en el cuento es el amigable, es el que te sale a recibir. Es por decirlo de alguna manera, como la primera figura mitológica o de encantamiento a la cual nosotros asociamos que te da la bienvenida a ese bosque que, insisto, nos encantaría que fuera real, como el de los cuentos, como el de las películas. Per se, los duendes son grandes protectores, pero ninguno es más guardián que el duende del oro. Socialmente, nosotros no lo podríamos ver en la calle, lo miraríamos mal, porque se supone que son personajes chiquititos, a veces de aspecto medio corvado, de cara alargada, medio nariz, bueno, todo depende de la situación. Pero fíjate que ellos no tienen que ver con la riqueza, tienen que ver con el celo y con el cuidado. Son como muy buenos guardián, muy buenos protectores. Y siempre se les atribuye sobre guardianes y protectores de cosas que tienen que ver con la opulencia, el dinero, la riqueza, el oro. Descubren yacimientos, los esconden y los muestran a quienes ellos quieren, asegurando proverbialmente la suerte del afortunado, pero son cambiantes. Y si creen que esta persona beneficiada no es de buen alma, podrían quitarle todo. Son vistos en el centro de Chile y en el norte, por ejemplo, en piques, como en este de Chukicamata, donde aseguran haberlo captado con una cámara. El duende siempre está en la trastienda, está detrás de algo, en el fondo de la mina y solo lo han visto los que están adentro. Al final del arco iris, pero nunca nadie ha llegado al arco iris. En el jardín, pero se esconden muy bien entre la... Pero siempre donde ellos pasan o donde están, siempre eso se cuida muy bien o aparece algo que tú estabas buscando. No hay una relación como para decir, ser duende o estar asociado a un duende, esto es señal de riqueza de por vida. Entonces eso es bueno como aclararlo y explicarlo también para entender la asociación que se hace de él. A muchos nos dijeron cuando pequeños que si no nos portábamos bien, vendría un duende. Y esto no está lejano de la realidad. Algunas culturas creen que existen duendes malévolos, capaces incluso de robarle el aliento a un niño. Antiguamente el duende era, tú vas a salir a la calle, pongámosle cuando vivía en la calle, pero te vas a encontrar con el duende. El duende cuida la casa, pero en ocasiones pequeños bandidos renegados son realmente malos. Historias cuentan de que escondidos en la pared, en el agujero, hecho tal vez por un ratón o las fisuras que dejó un terremoto, salen en cuanto el niño está solo durmiendo. Suben a su cama y si la boquita del pequeño está cerrada, sutilmente con una de sus manos, le tapan la nariz para que la abra y así robar su aliento. De esta forma, el niño perderá vigor y quedará expuesto a las enfermedades. Si nadie se percata, podría estar haciendo mucho tiempo este tipo de ataques nocturnos y empeorar de esta forma la salud del menor. Muchos estados de salud que se complicaban en los más chicos eran explicados por la presencia de un duende malvado. El duende con el niño es bueno y malo, porque al duende yo también lo ocupo para asustarte. Y ahí saco el duende enojón, arrugado, de cara larga, de nariz, el del sombrero, el de color de piel verde. Ahí aparece la figura del duende uraño, del duende egoísta, del duende avaro. Solo las mascotas se percatan de su presencia, por lo que antiguamente se aconsejaba de que cada niño tuviese de cerca un buen perro guardián o un gato. Animales que se han especializado en detectar y luchar a muerte contra el duende que tiene armas para defenderse, pero que normalmente sucumbe en una contienda contra un decidido felino. En la casa, también popularmente las dueñas de casa, y no lo digo con una connotación negativa, empezaron a señalar como que cuando las cosas no estaban, o cuando las cosas no las encontrabas en el lugar, había un duende que te escondía las cosas, o sea, como alguien malicioso. Entonces, ahí yo creo que hay más que nada un mito desde la perspectiva más bien como urbano, porque la asociación que uno hace con el duende es de cuidar. Esconden las cosas y en ocasiones se dejan sentir y hasta ver someramente, jugándole una broma a la persona que eligieron para molestar, pero solo para entretenerse no buscan realizar un mal. Las mamás contaban de que el duende le escondía las cosas cuando aparecía algo que bueno, que tú no le podías decir a alguien, mira, te lo compramos, o me enteré de tal cosa, te decían, un duende me dijo que hiciste tal cosa. El duende te trajo esto como premio a lo bien que te portaste en tal parte. O sea, ahí era, el duende era como tu recadero, tu mensajero, porque yo no podía decir, mira, en el colegio me hablaron muy bien de ti, o el duende me dijo que te portaste mal en el colegio. O sea, a veces era el bueno o era el malo, dependiendo de la situación. Los duendes, seres elementales, humanoides que han traspasado la frontera de la ciencia ficción, y que para algunos, en realidad para muchos, son absolutamente reales. O sea, si hay alguien que le creo yo... O sea, tu mujer, que vio duendes. Vio duendes. ¿Puedes contar eso? Sí, sí. Antigualmente te contaban muchas historias respecto a los duendes, yo me acuerdo que mi abuela, que yo amaba profundamente, Raquel, me contaba que los duendes llegaban, su padre era panteonero, entonces dice que ella se subía por una escalerita por la pared, para ver que, porque venían cerca, pegadín por el cementerio, y veía como su padre iba caminando para revisar, no sé, vigilar, y detrás de él iban estos pequeños... Y yo le creía hasta grande. Te juro, como era mi abuela, y para mí era palabra sagrada, yo le creía. ¿Y tú nunca has tenido una experiencia con estos famosos duendes? No, experiencias he tenido muchas, pero cuando andas, no. No, me imagino, claro. Oye, Cristian, a ver, ¿cómo entendemos esta cosa de los duendes? Mira, los duendes son seres elementales. ¿Existen? Existen, existen porque son mitos, son acciones sagradas. Pero déjame contar un poco de adónde vienen, provienen los duendes. Mira, el origen de la forma metafísica o espiritual de los duendes proviene desde el mismo origen del universo. Ah, ya, del día uno. Del día uno. Ok. Cuando Lucifer, de alguna forma, según las tradiciones, se revela a Dios, estos seres como potencias no se inclinan ni para un lado ni para otro lado. Ya. Ya. Por lo tanto, quedaron condenados desde ese minuto a... Por no definirse. Por no definirse entre el bien y el mal. Muy bien, buena teoría. Muy buena teoría. Es decir, quedan condenados a vivir bajo la luna. Ya. Bajo la luna. En la tierra, cuando... Porque esto estamos hablando puramente del origen espiritual. Ya. Cuando llegan a la tierra, el origen mítico, antiguo, de millones de años, nacen de la tierra del suelo, ¿ya? Y nacen de la carne de un gigante primigenio. Sí, no te creo. Sí. Que se llamaba Inmir. O sea, se está yendo al origen de... Al origen de los duendes. Perfecto. Entonces, cuando... Claro, se conciben en el mundo metafísico, pero en la tierra surgen de la carne. O sea, se materializan. Se materializan como formas a partir de la carne de un gigante primigenio que se llamaba Inmir. Como larvas primero. Como gusanos y larvas. Y cuando son gusanos y larvas, los dioses le entregan la conciencia y la inteligencia a los duendes. Por lo tanto, son elementales de la tierra. Ese es el mito. Ahora, a mí hay una imagen que me llamó mucho la atención ahí en el reportaje. Ahí lo estamos viendo. Eso. Que es bien impactante. Que se acerca ese duende a robarle el aliento al niño cuando está durmiendo. Que le tapa la nariz, ¿no? Sí. Mira, ahí está. Y con esto justificaban las enfermedades que pudieran tener los niños cuando chico. También. Mira, duendes, hay muchos tipos de duendes. Ah, perfecto. Hay muchísimos tipos de duendes. Hay millones malos, duendes. Recordemos que, mira, en estos, los duendes habitan el tercer estrato del universo. Nosotros estamos en un estrato. Después viene el estrato de los ángeles, de los espíritus, ¿ya? Y de los demonios, perdón, de los espíritus. Y después viene el estrato de los dioses, semidioses, titanes, ondinas, salamandras, sílfides, duendes. Por lo tanto, por lo tanto, los duendes se enojan cuando tú los confundes con un espíritu maligno o con un animal. Porque están en la categoría de semidioses. Ya, escuchame una cosa. ¿Y cómo son? Son de distinto, bueno, son de distinto, pero son todos estos así chicos. Sí, incluso, mira, por lo menos, mira, el más grande, por decirlo así, podría llegar a medir 50 centímetros. El más grande. ¿Como el Hobbit, por ejemplo? El Hobbit mide un metro. Mira, nosotros trajimos una imagen del Hobbit porque en el año 2003 se descubrió en Indonesia, en un lugar que se llama Flores, el hombre de flores o el homo florensis, que es el Hobbit, que medía el Hobbit un metro. Y tenemos una fotografía. Tenemos una fotografía de lo que se descubrió en este lugar, el señor director nos va a colaborar con ese, con esa, esa, ya. Ese es el Hobbit, y el Hobbit es muy popular por... Pero es una calavera. Pero es una calavera. Claro, claro que sí. Es el registro fósil de un hombre que medía un metro. Ya, pero aquí todavía existen personas que miden 80 y 70 centímetros. ¿Eso les llaman duendes también? No, no, eso entra, mira, eso entra en la categoría de enanos. Y los enanos vienen también, bueno, los enanos, los enanos mitológicos también entran en la categoría de duendes, gnomos, elfos, aluxes, ¿ya? En una categoría. Y ojo, porque los, porque el Hobbit, de alguna forma, mira, lo trajimos, ¿por qué? Porque mide un metro. Hay enanos, chicos, es verdad, pero la mayoría mide un promedio de un metro cincuenta. No, 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 pero aquí tenemos un higuerito, aquí tenemos un higuerito que mide un metro. Sí, por eso mismo, ¿verdad? Tiene que ser un medio mágico, tiene que ser un medio mágico. Y aquí tuvimos, aquí tuvimos al hombre más pequeño del mundo, que te acuerdas que tienen esa base como infinita. Sí, sí, correcto. Era una cosita de este tamaño. Sí. Entonces, existe. Sí. Entonces, yo creo que han existido toda la vida esos personajes y por eso que tienen ciertos nombres, pero... ¿Son seres de luz o no? ¿Y este qué es? ¿Seres de luz de luz? Son seres, mira, son seres espirituales, pero que se encarnan en la materia. O sea, también se materializan. Ya, pero cuando tú aparecen y desaparecen... Sí, es muy difícil de verlo porque viven en un mundo que nuestros sentidos, que son bastante básicos. Nosotros tenemos muy poco desarrollados los sentidos. Es muy difícil verlo. Son escurridizos, movedizos. Pero dice que las mascotas los podrían ver. Claro, porque las mascotas... Los animales. No te vayas a reír, vieja. No vayas a decir lo que dijiste en comerciales porque me enojo a un tío. Escúchame. Estábamos en una cabaña, yo soy yo, y yo me fui en mi auto y ella se fue en el deña. Vuelve, porque se les olvida algo en la cabaña, andaba con una amiga. Y aparece un señor y le dice, ustedes van a recibir un regalo. Le dice, no te rías, Patricia. Perdóneme, te juro que me estás riendo. No. No, ahora no. Y le dice, acompáñeme porque les voy a hacer un regalo. Y sí que ya en la noche, oscuro, oscuro, oscuro. Las deja instaladas en un lugar, en una especie como de bosque, la cascada de la ánima, aquí en el Cajón del Maio. Sí, en el Cajón del Maio. Qué hermoso el lugar. Te lo astorga. Te lo astorga. Y dice que el espectáculo era dantesco. Eran 20 seres pequeños, llenos de luz, a víctima ciencia de ellas. Salieron arrancando, pero despavoridas. Se suben al auto, me llaman al celular, que en la época era una especie de ladrillo, una cosa así. Y me cuentan estas cuestiones. O sea, de verdad, mi mujer no toma, no fue marihuana. Pero en su día había tomado. En su día no había tomado. Y se había tomado. Ese día había tomado grapa, compadre. Hasta el día de hoy lo guarda como un registro súper, porque la mayoría de las veces, claro, uno tiene la tendencia a reírse. Yo me recuerdo de la vista blanca, 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 pálida, pálida y sudada. Yo sé que en ese mismo momento me lo contó Jorge a mí que había visto unos seres de luz cuando se los llevaron. Entonces quiere decir que así como tú le crees a tu esposa ahora, yo le debería creerle. Por supuesto. Así que eran como 60 mujeres así. Mira, los duendes, los duendes te esconden cosas. Son juguetones. Sí. Ahora, mira, cuando surgen en la historia mítica, habitan los bosques y las minas. Perfecto. ¿Ya? ¿Le dieron el cuento entonces? Sí. Habitan los bosques y las minas. Y porque son elementales de la tierra. Pero son como estos enanos del jardín. Sí, son muy pequeñitos. Incluso los más pequeños. Como los pituos cañeros. Los más pequeños llegan a medir 19 centímetros. Así. Muy pequeñitos. Y hay de muchos tipos. Pero hay algo muy valioso que hay que señalar. Porque ellos habitan los bosques. Sí. Y las minas. Te apuesto que los torocan los vistas. Y ahora, los duendes, gnomos, enanos, están bastante enojados con el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano ha deforestado muchos lugares. Ah, claro. Está, digamos, extrayendo los minerales. Entonces, según lo que se narra en las investigaciones, muchos de estos seres prodigiosos se han vuelto mucho hacia las casas y los hogares de las personas. Y están enojados por nuestro comportamiento. ¿Ya? Por lo tanto, ¿por qué? Porque le estamos destruyendo su hábitat natural. Cristian, ¿lo podemos mostrar? Sí. Porque él trajo un duendecillo. Puedo contar. Mira, sucede que esto es un aluxe. Qué miedo lo que tenía ahí. Sí. Una aluxe, una aluxe es un duende maya. Este es un duende mágico porque recuerdo que estábamos... Este es el boicito que lo estamos mostrando, Dalas. Recuerdo que estábamos... Me parece que sube que está vivo. Como que se está explorando. Pero esta es la forma que tienen los duendes mayas. Y que aparece también en la... Había envuelto con el favor de Dios, ¿no? Ay, qué nervios. ¿Y eso? Ya, ¿no? Ya, claro. Qué lindo, ¿eh? Qué gracioso como un apagadorno en la calle. Este es un aluxe maya. Este es mágico. Sucedió que estaba haciendo mis investigaciones en terreno en la ciudad de Palenque. Y yo me interno hacia los bosques en busca de una aldea maya donde construían estos... Estos duendes, ¿ya? Y llegó a una aldea que son como las rucas. Muy parecidas a las rucas, ¿ya? Claro, había una pareja de viejitos que construían esto para la venta. Y me quedé ahí conversando durante hasta... A altas horas de la noche. Sí. Entonces llego y le pregunto... Bueno, me quiero ir a dar uno de recuerdo, pero me gusta ese. Y me dice... Me dice... Claro. Bueno, ahí estamos en Topochté. Que es el único lugar de la civilización maya. Esa es la acrópolis de Topochté, en Guatemala. Donde es el único lugar donde hay un templo de los... De duendes. Duendes. O enanos. ¡Qué increíble! Y tú le dices, quiero ese. Quiero este, ¿ya? Y me dice, este no está a la venta porque este es un duende mágico. ¿Ya? Y es protector. Pero no te lo puedo vender. La única forma es regalar. Y te lo regaló. Por lo tanto, me lo obsequió. Yo te pregunté antes, me dijiste, no lo puedes tocar. Se puede tocar. O sea, mira... ¿No lo puedes tocar? Mira, solamente lo puedo tocar yo. Ah. Pero si tú, tu voluntad es tocarlo, asume las consecuencias y yo te lo puedo. No, muchas gracias. No me interesa tampoco. Está bien. El que ya me está ileseando. Para nada. Pero tú no crees, pues, Pati. Tócalo. No, pero ahí no. Tiene que ser voluntariamente ella. Sí, tiene que ser. ¿Luchito? No, yo también. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué rueda! Tiramos para la cola. Esta es la forma que tienen los aluxes, que son los duendes mayas. Tócalo, tupo. Y nosotros trajimos una imagen que es precisamente del templo de los enanos en Topoxte. ¿Lo tenemos? Claro que sí. ¿Gaete Carlos? Y que sorprende porque de todas las grandes civilizaciones, digamos, de toda la civilización maya, ese es. Ese es el templo de los enanos o de los duendes mayas en Topoxte. Mira. Y lo fantástico de eso es haber llegado a ese lugar que está en Viena, bueno, en Guatemala. Y claro, tú observas que las escalinatas son para la gente pequeña. Pequeña. Es fantástico esto. Qué bonito poder mostrarlo estos resultados de mi vida. Pero una pregunta para alguien que es bien escéptica respecto a los duendes. O sea, yo creo que los enanos, la gente pequeña, porque a ellos no les gusta que les digan enanos, la gente pequeña ha existido desde que el mundo es muerto. O sea, hoy día, aquí tenemos un caso que no lo vamos a decir, porque sería muy violento decirlo, pero tenemos un caso que dentro del estudio tenemos una persona pequeña. Y que, perdón, y que la tenemos ahí. Y no la nombramos. Y no la nombramos. ¿Está al aire en este momento? Al aire, está al aire. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿está al aire? Si no fuera por esos zapatos, tú. Haría su casita debajo de la mesa, ¿para qué estamos con lo de eso? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si siempre han existido, siempre ha pasado esto, ¿se pudo haber generado una tremenda fantasía respecto a esta gente pequeña? ¿Por qué no? Es que lo que dice la Patti habla de una de las explicaciones de los gnomos o duendes, que tiene que ver con el principio de la historia. Porque nosotros nos remontamos al origen, nos remontamos al origen de la tierra, los elementales, pero también en el origen de la historia surge una explicación más racionalista de los duendes, que son, antes de que llegara el hombre grande, digamos, el hombre alto, habitaba la tierra, especialmente África, en el Congo. Sí, claro. Los llamados, los pigmeos. Sí, pigmeos, claro, los pigmeos. Cuando llegan los hombres grandes, cuenta esta ley, ya esto es legendario, que estos seres pequeños se fueron a los bosques para protegerse de estos grandes que venían. Porque no me cabe duda que era así, tiene que haber sido así, porque imagínate, una persona que mide 80 centímetros, 70 centímetros, que eran los pigmeos, y aparecen de un metro ochenta, eran verdaderos animales los que llegaron. Por lo tanto tienen que arrancar, y ahí empiezan estas teorías. Claro, y esa es una de las explicaciones, pero hemos dicho las otras explicaciones, Pati, porque hay explicaciones racionalistas como esta, que se apoya mucho en los registros fósiles como el del COVID que vimos, que son seres pequeños. Pero los duendes, Pati, están catalogados como seres del tercer estrato. El tercer estrato. Que está en otro plano. En otro plano. Que son muy difíciles de ver, pero que se pueden acercar a la casa. Pero por ejemplo. O sea, uno los puede atraer a los duendes. ¿Y cómo los puedes atraer? Mira, hay cuatro formas, y que es bastante bueno, porque si tú tienes, digamos, el apoyo de un duende, tu porvenir está asegurado. ¿En serio? Sí. Ahora, ¿cómo tú los atraes? ¿Cómo? Primero, puedes plantar tres monedas doradas en el patio, en la tierra, o en un macetero. ¿Doradas? ¿Doradas que sean de oro? Porque a los duendes les gusta el oro. Y si les pone el oro... ¿Tú te tienes una moneda de oro? Sí, claro. Pero las tengo en el banco, pero no las voy a tener que sacar del banco. Tres monedas de oro. Con eso lo atraes. También le puedes poner en un vasito miel en la ventana. Les gusta la miel a los duendes. Y a los gnomos les encanta la miel, ¿ya? Luego, también son atraídos por, si tú plantas helechos y plantas también palmeras. Tengo palmeras. Estoy llena de palmeras. Por eso mismo. Y lo último, tú al atraer a los duendes hay que atraerlos con amor. Con profundo amor, porque si no, no se te van a manifestar. Y obviamente estos son los duendes buenos. ¿Y uno podría llegar a verlos, Cristian? Si uno hace este método de atracción. ¿Podría llegar a verlos? ¿Tú sabes de alguien que...? Mira, acabamos de tener un testimonio de la señora de Luchito que dijo, hay personas que dicen que lo han visto. Yo, personalmente, no he visto, pero han ocurrido cosas. Mira, los duendes a veces, por ejemplo, te tiran piedras contra las ventanas. Eso uno podría confundirlo con el espíritu. Uno lo podría confundir, claro. Hay muchas cosas, se te desaparecen objetos y después vuelven a aparecer, ¿te das cuenta? Entonces, hay muchas formas de manifestación de estos duendes, pero, claro, yo personalmente no lo he visto, pero de que me han tirado piedra a las ventanas, rarísima, han tirado piedrecitas. Ahora, ¿serán duendes? Yo no... Se te han quebrado los vidrios, me contabas tú antes. Sí, en una ocasión... Cristian, ¿y esto que dicen que poner estos enanitos en el jardín trae mala suerte? Que no es bueno. Mira, es que la mala suerte depende de la energía de la persona. Son como una especie de Julio Jung. Sí. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? En Miami están llenas las casas de esos... Sí, también. ¿Y cómo están? ¿En los patios? Sí, no. Sí. Pero, por eso, depende, depende. Es verdad que hay duendes, por ejemplo, mira, el origen nunca hay que olvidar. Porque la gente, mira, hablamos de duendes buenos, pero el origen de los duendes son... Tienen una ambigüedad moral y son bastante malvados. Hacen hechizos con conjuros litúrgicos. Son juguetones, ¿verdad? También son juguetones, pero también son... Mira... Son perversos. Son perversos, son bastante malvados, una gran mayoría. Por ejemplo, cuentan también que les gusta robar las almas y capturar las almas de las personas que se asustan. Es decir, cuando tú estás en un bosque y te asustas, le gusta que aparezca... Muy probable que aparezca un duende y te robe el alma. Porque el origen, por eso mismo, hay duendes buenos, pero también hay duendes malvados. Y son bastante poco confiables para que andamos con cosas. Pero también están aquellos que te van a proteger. Entonces, no hay que ser tan cándido. Como este que tienes en tu mano, podría ser un protector mágico. ¿Cuánto te costó? No, no lo regalaron. Se lo regalaron. No lo podía comprar. Y está hecho de barro de arcilla. Sí, está la persona de Pia de la Pome, fíjate. Qué lindo es. De arcilla antigua. Y claro, mira, lo importante de lo que me narraron en aquel momento a estas personas es que me dicen que lo bonito es que son, digamos, representan la forma que tienen los duendes que ellos hacen. Es decir, así serían los duendes físicamente, por decirlo así. Así se manifestarían. No serían muy altos. Tienen cola. Hay unos que tienen alas, otros que tienen diferentes formas. Tienen pie de animal, no tienen pie de humano. Sí, hay otros, por ejemplo, algunos que tienen cabeza de cabra. Y los cabezas de cabra son muy protectoras también de la casa. Hay otros, por ejemplo, de... Bueno, hay diferentes tipos de... Ahora, recordemos que así, como el ser humano en esta tradición mitológica representa la imagen más grotesca de Dios, los duendes representan la imagen más grotesca del ser humano. El ser humano. Son una... Así están catalogados. Pero, evidentemente, hay muchas formas. Hay unos buenos... Hay unos, por ejemplo, en las islas británicas que se llaman los drakes. Ya. Los drakes te colaboran para traerte leche, cereales del bosque. ¿Cómo te colaboran a ti? A la casa, al hogar. ¿En serio? Claro que sí. Y hay una leyenda muy linda que dice que un drake... Ojo, a los duendes hay que llamarlos por su nombre. ¿Y cómo se llama el nombre de ellos? Claro, uno lo sabe. Tendrías que estudiarlo, como lo ha hecho Cristiano. Está el Lepershraum, el drake, el foleto. El foleto es un duende italiano que es bastante sexual y le gusta hacer cosas sexuales. Le pide besitos a ellos. A ver, a ver, ¿cómo era? ¿En serio? ¡Foleto! Es verdad que son... ¿Cómo se llama? Bien dotados. ¿Foleto? Foleto. La pati decía que eran bien dotados. Puede ser, no me ha tocado comprobarlo, Lucho, pero puede ser. La pati dijo... Está el Lepershraum. Lepershraum. El Lepershraum es el típico duende que uno lo asocia con la olla, con oro. Y que están en las leyendas nórdicas de Europa. Ahí, por ejemplo, ¿qué dice el Lepershraum? El Lepershraum, en el fondo, lo que hace es develar la codicia del ser humano. Porque a las personas que cuentan, a quien se le han aparecido, se le aparecen con la olla, con oro. Ponera de oro. Y la ambición y la codicia hace que uno lo... ¿Cómo se llama? Lo quiera. Pues la leyenda ahí cuenta, cuenta que de dónde surge todo esto. Que este Lepershraum, le dice, ok, te voy a entregar la olla con oro, a cambio que tú me liberes, porque lo habían capturado. El hombre es el Lepershraum. Es el Lepershraum. Es parecido a ese, es parecido. Es horrible. Es parecido. Se parece a William. Eso más es parecido, pero eso más es un íncubo. Un íncubo. Sí, eso se parece más a un íncubo que es un demonio masculino. Pero bueno, hay diferentes formas, ¿ya? Hay diferentes formas. Y diferentes nombres. Dime una cosa, Cristian, ¿dónde por lo general habitarían? En los bosques. En los bosques. No, 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 pero ¿en qué zonas del mundo? Mira, hay que decir que son los lugares más fríos, están presentes en todas partes del mundo. Ah, mira, fíjate. En absolutamente todas las partes, desde Japón, China, Europa. Es que yo no me lo imagino en el Caribe. Mira, yo te lo digo en serio. No me lo imagino en el Caribe. Es que se tiene que ser por las películas que uno ha visto, Patricia. Claro, me lo imagino más en el frío, me lo imagino así más... Como abrigado. Pero por cierto, esto que yo te dije, que le pasó a mi esposa, es como un lugar, son lugares mágicos. ¿Cómo se llama la discoteca? ¿Dónde fue tu sueño esa noche? Pero, Patricio. Pero acá, por ejemplo, acá es nuestro país. Sí, efectivamente. El Bailer, que ponte aquí. Claro, mira, y aquí, al menos donde habitan, habitan en el sur, habitan en la zona central y habitan en las minas. ¿El sur Chiloé, por ejemplo, que hay tanto mito allá? Por supuesto, y en los bosques en general habitan los bosques. Por eso que tienen esos gorros, esa ropa. Y en la zona central de nuestro país... Claro, nunca he visto un duende en el traje baño. ¿Viste? En la zona central de nuestro país están muy metidos en los hogares y en las casas. Los duendes y estos... Ahora, también es bueno señalar que, como lo dije en un principio, los duendes están bastante enojados por lo que estamos haciendo con el medio ambiente. Ah. Es tremenda. Entonces, están enojados. Son seres elementales que, según todo lo que cuentan, están bastante enojados por lo que se está haciendo. ¿Y cómo manifiestan ese enojo, esa rabia? Con diabluras. Con diabluras. Con diabluras. Con diabluras en general. Ahora, por eso mismo, mira, depende de la energía de cada persona. Obviamente, mira, cuentan aquí en Rengo que habían unos duendes que se apoderaron de una casa y que para expulsar a los duendes de la casa... ¿Tú sabes lo que hicieron aquí en Rengo, aquí cerca del Rengo? ¿En Rengo? ¿Qué? ¿Hay una vuelta? No. Tuvieron que hacer una fiesta bailando cueca toda una noche. ¿Ya? ¿Cara? Para alejar a los duendes de la casa. Oye, la verdad es que este tema se vuelve como súper interesante y podría bastar hablar un largo rato sobre los duendes, pero yo creo que hoy día hemos aprendido harto, ¿eh? Porque hay mucho desconocimiento con respecto a esto. ¿Te damos un aplauso, Cristian? ¡Construye! ¡Construye! Oye, acuérdate que tenemos un tema pendiente. ¿Cuál? Sí, tenemos el tema pendiente de los vampiros. ¿Los vampiros? Ah, de Drácula. Sí, de Drácula.